hola mis amigas que tal es Daniel, este es un nuevo video para venderles con este un mi primer video de Minecraft un truco que estaba muy bien para los nooks para los novatos que no encuentran medas ni diamantes este truco es ideal para aquellos nooks entonces, el truco se trata de tener IOS X que nos muestran donde están las minas los diamantes entonces se van a meter a cualquier mundo y también les quise una feliz navidad hoy estamos 23 de diciembre entonces, empezamos esperamos mientras que se nos genere este mundo bueno, vamos a terminar los materiales que vamos a necesitar son un poco sencillos que son un rail o una vía una barra de planeta una barra de planeta, perdón y dinamita y tu digas cabien vamos a esperes 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 ya no ya no ya no ya no ya no porque si es si es con otro bloque junto vamos a coger diamantes entonces vamos a coger dos bloques en una vía y vamos a poner ahí una barra de planeta y bajamos dos bloques entonces como ven aquí ya tenemos ya yo que se diga ¿porque no podemos ir con otro bloque? porque miren lo que pasa si cogemos otro bloque nos montamos miren se nos ve son los diamantes que están por ahí la menos perdón por eso es que tengo entonces vamos a mostrarle un poquito de lo que hay en este mundo y también lo que van a salir lo van a tapar así con si ella como ven ahí ya tenemos ya yo que porque si se salen de la vagoneta eso no va a funcionar así que pongan esto aquí para que también tenga ya yo que ya aunque se salen de la vagoneta eso no va a funcionar no se ya bueno pues aquí también tiene que poner y también se puede yo creo que también se puede poner a gusto ahora lo vamos a comprobar cada vez este es el tipo de hoy vamos a mostrarlo con glowstone para ver si funciona y también vamos a mostrarle con tal voy haciendo rapidito aquí para que no se haga la cámara de un libro así que vamos a comprobar con glowstone me quedo glowstone con glowstone con glowstone también funciona todo me parece un poco caro porque tenemos que conseguir un pico de diamante para ver pero bueno espero que les haya gustado este video like suscríbanse esto que llevo miento y poniendo un boc y miel se va sobre la mano sin el espero que les haya gustado este video like suscríbanse perdonen que tengo que dejar de grabar la grabación